Un saludo, buenas noches. Las obras del carril bici de la avenida del Mediterráneo ya han culminado. Se trata de unos trabajos que han venido a dar solución a los problemas de movilidad que tenían tanto de andantes como ciclistas en esta zona de la ciudad, ya que todos compartían antes un carril demasiado estrecho. Las obras han permitido la construcción de un carril segregado de casi 4 metros de anchura y de más de 700 metros de largo. Unos trabajos en los que la Junta de Andalucía ha invertido 270.000 euros. Se trataba del único tramo de carril bici que quedaba por unir entre el interior de la capital almeriense y el mar Mediterráneo. Ya está en servicio el puente de la avenida Mediterráneo con ese carril bici que ya viene a unir por completo la avenida Mediterráneo con la zona de playa. Creo que era un tramo muy demandado por todos los almerienses. Ha quedado fantásticamente bien. Además, es una de las obras que tampoco han sufrido esta paralización. Es decir, que hemos visto cómo la Consejería de Fomento, a pesar de las circunstancias, ha seguido trabajando y hemos sido capaces, en el tiempo que nos habíamos comprometido de terminar un carril bici que era fundamental para la ciudad de Almería. Y tras un mes de julio en el que se han realizado distintos derribos y demoliciones en el Barrio Alto, llega el momento de prepararlo y despejarlo para una nueva organización que ha sido aprobada por el consistor almeriense en Junta de Gobierno. Y va a dar lugar a un centenar de nuevas viviendas y contendrá el doble de espacios libres que lo legalmente exigido, mediante unas obras que la Gerencia de Urbanismo contempla comenzar cuando pasen los meses estivales. La Junta de Gobierno Local ha dado su visto bueno a esta reparcelación, lo que supone el paso previo a la aprobación del proyecto y a la licitación de las obras. Es un proyecto que engloba aproximadamente, que costará 3 millones de euros, y en el cual lo que se pretende es reurbanizar este barrio que está en el centro de Almería, dotándolo de 106 viviendas más, de locales comerciales, así como de más espacios libres, reorganización de la vía y mejorar un espacio y un barrio que para nosotros también es prioritario en la ciudad de Almería. Hacer de Almería una ciudad más accesible, más amable y en la que el protagonismo sea para el peatón, así como para los transportes sostenibles, es uno de los objetivos que se marca tanto el Ayuntamiento de Almería como Junta de Andalucía. En este caso han culminado las obras del carril bici existente en la Avenida del Mediterráneo. El puente de la Avenida del Mediterráneo no estaba bien adaptado para peatones y ciclistas, ya que tan solo tenía un carril y esto dificultaba el tránsito de ambos. Para mejorar esta situación y continuar ampliando las zonas de carril bici en la ciudad, la Junta de Andalucía se comprometió con este proyecto que ya es una realidad y que ha permitido construir un carril segregado de 3 metros y 75 centímetros de anchura y 710 metros de largo, así como las conexiones viales de bici a través de un carril de 2 metros y medio de ancho. Se trata de una reordenación que permite un mejor paso para viandantes y para ciclistas. Ya está en servicio el puente de la Avenida Mediterráneo con ese carril bici que ya viene a unir por completo la Avenida Mediterráneo con la zona de playa. Creo que era un tramo muy demandado por todos los almerienses. Ha quedado fantásticamente bien. Además es una de las obras que tampoco han sufrido esta paralización. Es decir, que hemos visto cómo la Consejería de Fomento, a pesar de las circunstancias, se ha ido trabajando y hemos sido capaces en el tiempo que nos habíamos comprometido de terminar un carril bici que era fundamental para la ciudad de Almería en esa colaboración que también debe de existir siempre entre administraciones. Era un proyecto que venía de atrás, que no se había podido materializar. Es otro de los proyectos que se han desbloqueado. Es una actuación de la Junta de Andalucía. La verdad es que estamos muy agradecidos por la labor de conexión de este tramo tan importante en ese eje de Almería. Yo creo que es maravilloso que hay una alternativa distinta, que seguiremos trabajando en ese sentido y en esa línea con la ampliación de carriles bici junto a la colaboración de otras entidades, en este caso la Junta de Andalucía, que nos ayuda a que la gente pueda diversificar y moverse dentro de la movilidad sostenible tan de moda en este momento y tan necesaria. Con una inversión de 270.000 euros ejecutada por el Gobierno andaluz en colaboración con el Ayuntamiento de Almería, se ha permitido terminar de unir con un carril bici la parte interior de la ciudad con la zona del mar. El Ayuntamiento de Almería continúa con su actuación integral en el Barrio Alto, que cuenta con un presupuesto global de 3 millones. Actualmente trabaja en la reparcelación de unos 9.000 metros cuadrados de esta barriada, en los que se va a construir más de 100 viviendas y locales comerciales. El proyecto de reparcelación del Barrio Alto se encuentra a información pública. El documento se puede consultar a través de la web municipal del Ayuntamiento, que es www.almeriaciudad.es. Afecta en la superficie que ronda los 9.000 metros cuadrados y tiene una edificabilidad de más de 10.000 metros cuadrados de techo. Se encuentra esta zona entre las calles Béjar, Martínez, Morales y las plazas Hornero y Verbena, una actuación que pretende reurbanizar esta barriada y que se suma al proyecto integral con una inversión de más de 3 millones de euros. Acabamos de aprobar inicialmente el proyecto de reparcelación, que es el paso previo para aprobar el proyecto y la licitación de la urbanización de la zona. Es un proyecto que engloba aproximadamente, que costará 3 millones de euros y en el cual lo que se pretende es reurbanizar este barrio que está en el centro de Almería, dotándolo de 106 viviendas más, de locales comerciales, así como de más espacios libres, reorganización de la vía y mejorar un espacio y un barrio que para nosotros también es prioritario en la ciudad de Almería. El Ayuntamiento, a través de la empresa municipal de vivienda, ha desarrollado una compleja operación de cirugía urbana. Así se han expropiado las viviendas que se encontraban en peor estado y se han mantenido aquellas mejor conservadas y compatibles con este proyecto, que dará como resultado unas 100 viviendas y locales comerciales. Y seguimos con más información municipal. El Ayuntamiento trabaja para mejorar la accesibilidad al Cerro de San Cristóbal, a los trabajos realizados de mejora de las calles Pósito y Almanzor, continúan ahora las actuaciones de mejora en el propio Cerro. Una actuación que está pendiente de adjudicación, después de que la mesa de contratación ya haya culminado su trabajo tras informar sobre las dos ofertas que se han presentado. Ahora será la Junta del Gobierno local la que ratifique este informe realizado y se proceda a la adjudicación de los trabajos. La duración inicial prevista para estas obras sería de tres meses y se englobaría en el Plan Integral Alcazaba-La Olla-Pósito. El Ayuntamiento aprueba en Junta del Gobierno la convocatoria de ayudas a asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro y aquellas que trabajan en materia de drogodependencias. Se podrán presentar las solicitudes a partir del próximo mes de septiembre y ambos paquetes de ayudas o subvenciones cuentan con un presupuesto global de 70.000 euros. El Gobierno municipal ha aprobado la convocatoria de subvenciones y bases a entidades asociativas sin ánimo de lucro para el desarrollo de actuaciones de carácter social que cuenta con una dotación total de 50.000 euros. Una convocatoria a la que podrán concurrir aquellas entidades que entre sus fines encuentre la prevención de riesgo social o la atención a situaciones de vulnerabilidad. Son seis subvenciones las que se sacan todos los años, las subvenciones que hacen un total de casi 185.000 euros que van destinados para asociaciones de mujeres, para asociaciones que trabajan para la dependencia por drogas. Hay unas subvenciones también muy importantes que tratan de ayudar a las personas más jóvenes, para menores de 35 años, que tienen alguna casa de alquiler en la zona del casco antiguo y también se trata de promocionar a esas familias jóvenes en esta zona en concreto de Almería. Se sacan también las subvenciones para todas las asociaciones de vecinos, con las cuales también se trata de dinamizar todas esas actividades que normalmente siempre se han podido realizar y que esperemos que pronto podamos volver a ello. También lo que son las subvenciones para las federaciones de asociaciones de vecinos. Y con estas subvenciones se le trata de dar un impulso económico. Al mismo tiempo, se ha aprobado la convocatoria de concesión de ayudas a entidades sin ánimo de lucro que trabajan en materia de drogodependencias. El presupuesto global, en este caso, es de 20.000 euros. A partir de septiembre será cuando se ponga en marcha el procedimiento de solicitud de dichas subvenciones, abriéndose plazos para presentar documentación. Y seguimos con asuntos sociales. Si es que la Diputación de Almería ha ayudado a más de 600 familias vulnerables por la situación en la que nos ha dejado el COVID-19. A través del programa Contigo. Gracias a la Diputación Provincial de Almería, gracias al trabajo que se está realizando desde todos los centros de servicios sociales comunitarios, a través de todos los profesionales que componen el área, se está atendiendo y dando respuesta a todas las familias que en este momento lo han necesitado, en estos meses atrás. Y lo más importante de todo es que la Diputación está preparada para, sean las circunstancias que sean, atender toda la demanda que se pudiera generar. Tenemos la hoja de ruta establecida para, sobre todo, a las familias que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, a las familias que se puedan ver afectadas por este virus, por esta pandemia, pues que sean atendidas. Les damos cuenta ya de los datos oficiales del COVID-19 tanto en la comunidad autónoma como en la provincia. Cifras que un día más continúan subiendo y poniendo de manifiesto que tenemos que seguir luchando para acabar con esta pandemia. En la región, en las últimas 24 horas, se han detectado 278 nuevos positivos, 15 nuevas hospitalizaciones, de las cuales 4 son en UCI. 130 personas más han superado este virus en Andalucía. En cuanto a la provincia, volvemos a rondar los 100 nuevos casos, en concreto, como pueden ver, 91. 6 nuevas hospitalizaciones, 2 de ellas en UCI. El dato positivo en Almería es que 98 personas más superan la enfermedad. En la provincia ya hay 51 personas hospitalizadas, de las cuales 12 se encuentran en UCI. Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Caicedo, ha informado de que se ha cerrado un taller astillero del puerto de Almería porque había hasta 11 empleados contagiados. Además, han extremado las medidas de limpieza en toda la zona portuaria. Un taller técnico, el tema naviano, y que ahora mismo ha habido 11 contagiados y de eso se ha cerrado la empresa, está en cuarentena, y el puerto también ha querido un poco ante este problema. Hay algunos más que se están oyendo por la provincia, aunque estamos muy bajos en el tema de pasajeros, hemos querido reforzar el tema de desinfección y la limpieza. Todo lo que se hace a ritmo a través del registro se hace terapéuticamente y luego las citas son previas, como en plena pandemia. Y les contamos que dentro del plan de contingencia de playas, hablamos del término municipal almeriense, del ayuntamiento, una de las cuestiones más novedosas es la investigación conjunta que se está realizando entre el área de promoción de la ciudad, la Universidad de Almería y el Hospital de Torrecárdenas, con la recogida de muestras en el agua de la orilla, de la arena, de las duchas y de los aseos para comprobar si están libres o no de COVID. Desde el área de promoción de la ciudad han destacado que las dos meas tandas, en ambas, han dado un resultado negativo, lo que es una tranquilidad para ofrecer un destino turístico seguro para la provincia y visitantes. Por lo tanto, nuestras playas se encuentran, por ahora, libres de COVID. Tras la vuelta a la normalidad, algunos bares y restaurantes almerienses se han visto recompensados con altas valoraciones en la plataforma de reseñas TripAdvisor. Hoy hemos visitado a dos de los que componen el top 5 para que nos cuenten cómo se sienten al estar tan bien valorados. Los bares y restaurantes almerienses tratan de volver a la normalidad después del confinamiento, trabajando y dando lo mejor de ellos a todos sus clientes. Fruto de este esfuerzo, algunos se han visto recompensados con generosas valoraciones en la plataforma TripAdvisor. Una gratitud porque son votos populares por parte del público y nos anima a seguir trabajando y a seguir haciendo las cosas bien porque ser el número uno en TripAdvisor también es una responsabilidad y un cargo y pensamos que está elaborado gracias a la carta que tenemos y al trabajo que hacemos diariamente. Con la situación tan compleja que vivimos actualmente, que los visitantes nos valoren tan positivamente, la verdad es que nos ha pillado de sorpresa. Me he enterado esta misma mañana y estamos muy, muy contentos. Esperamos seguir en esta línea para que la gente se siga yendo satisfecha. Un gran mérito que deja patente que los internautas apuestan por la cocina local. Podríamos destacar el que va de pringar, la pringada del cocido, garbanzos, ternera, pollo, una tapa estrella aquí, el queso frito con manzana caramelizada, otra tapa estrella aquí, el rol de pepino con humus de remolacha, son varias tapitas que destacan y la gente se va satisfecha y contenta. Por ejemplo, el taco de cordero de los filabres, que incluso fue premiado en una de las rutas, el típico ajillo almeriense, las típicas patatas bravas, el bacalao frito, muchas cositas que nos suelen demandar. Locales que seguirán trabajando duro para ofrecer el mejor servicio y seguridad a sus clientes y no perder su puesto en el ranking. Y no nos podemos olvidar de esos pequeños establecimientos de barrio cuyo papel ha sido fundamental durante el confinamiento y que continúa siéndolo todavía ahora en la era del COVID-19, aunque desde un enfoque bastante diferente. La mascarilla se ha convertido en un complemento más de nuestro atuendo diario. De diferentes tamaños, modelos, colores y diseños, podemos ver a los almerienses lucirlas como una prenda más. No obstante, en la época del confinamiento, cuando éstas escaseaban, hubo personas que dedicaron su tiempo a ayudar a los demás. Ya surgió durante el confinamiento, nos fuimos, como ya sabéis, a casa y bueno, empecé a hacer mascarillas para mi familia porque no había, no encontrábamos en las farmacias y a partir de ahí, pues bueno, los clientes empezaron a llamarme y oye, no harás mascarillas por casualidad y así. Y bueno, pues empecé a hacer mascarillas, evidentemente donándolas. Situación que, con el tiempo y tras el final de la cuarentena, ha desembocado en un insospechado nuevo modelo de negocio. Gente, pues particulares que querían pues una mascarilla, pues por no estar, les parecía más cómodo y estéticamente más bonita que parecía que decían que salían del hospital si llevaban las quirúrgicas y demás. Y bueno, ahora pues a nivel empresa, acaba de un cliente de llevarse para su empresa y bueno, le he comprado una bordadora, le hacemos el logo, o sea que ahora nos movemos en los dos terrenos, tanto en el particular como en el de empresa. Ya empiezan a encargar para bodas y para bautizos. Pequeños héroes poco reconocidos que también se merecen su propio aplauso. Y nos despedimos ahora a nuestros espectadores, aquellos que nos siguen a través de la página web, ya saben, www.intralameriatw.com aquellos que nos siguen a través de la TET se quedan ahora con el deporte. ¡SUSCRIBETE! 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 SPAZIA